¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Jordi DiCaprio de Sostenegger Y me encuentro en un lugar que se le conoce como el barquito Puso unos momentos, pues acaba de pasar un accidente Donde el bimbo chocó con el trailer Pero aquí debe de haber un p***dejo Y vamos a preguntarle a la gente ¿Quién es el p***dejo? Porque debe de haber un p***dejo En un accidente siempre hay un p***dejo Amigo, ¿cómo está? ¿Quién es el p***dejo en el accidente? No, 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 no Cinco minutos después ¿Quién crees que es el p***dejo del accidente? El del mismo es el p***dejo del accidente ¿Quién crees tú? Vamos a preguntar quién es el p***dejo del accidente Una hora después ¿Quién es el p***dejo en el accidente? ¿El del mismo o el del trailer? ¿Quién crees tú que es el p***dejo aquí? Tu ojo de buen cubero ¿Quién es el p***dejo? ¿Ya está, brother? Tío Pero realmente yo aquí estaba cuando pasó este accidente Y el p***dejo fue el del mismo, mis hermanos La verdad Porque se abrió Y como dice mi brother el trailero Pero ahora sí que el p***dejo del día de hoy Es mi amigo el del mismo Yo soy el Jordi DiCaprio de Schwarzenegger Ojalá te haya gustado este pequeño contenido Si te gustó dale like, suscríbete y comparte Y el Jordi consejo de todos los días Para que no seas el p***dejo del día Si tienes problemas Resuelva 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 En el Coast No 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 ¡Gracias!